Soy harto Yo, 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 que? Compadre, que hace? ¡Ajajajaja! La rueda, la rueda, la uno, ya ha ganado, loco Ya ha ganado, yo 08 ya Espérate que empiece, yo Sartavos de los chinos Pero me ha costado ahora, o que? Ya voy, no Yo ¿Dónde me hay otro? Altavos de los chinos, pichita Altavos de los chinos, es que no estáis herdeos, me lo tienes que volver a meter todo el culo, tío Es sinvergüenza, eres Toma, toma Ahora ponemos Tírale, tírale, tírale Y yo, loco, que me va a contar, sois un par de cerdas Quieres hacerla conmigo, solo soy dos puercos Una vez me ganaste aquí, tonto Voy a dudas cuerdas, pero sin tu colega la cura no te comes una puta mierda El yo hermano ha entado el primero Se ha parado la base en cerda, yo soy el matadero Lo que ha dado por culo conmigo hasta que esté en el cenicero Dos, cuatro chustas que yo apuso, entonces espero En serio, cabrón, tú te quedas complejado Yo creo que en el dado no te has salido sin lado ¿Entiendes, cabronazo? Me parece que tocan dos retrasados Y luego la copia barata de acendado La copia barata de acendado Eso eres tú, gilipollas Que eres tú malo, tenlo claro Compris, ¿qué vas a contar? Si con esa nariz de tiburón no puedo acerrar No me lo haces más y eso sería triste Que tú a mí me vayas de mis hermanes por los chistes Es raro que estos que le dan tanto al tabique Si no ganan tenga que ser y por narices Mira chico, estoy volando como un millo Claro que me acuerdo que te gané a él también Y no tiene ni cojones decirlo Así de claro, compadre Inesia viene para llevarse la puta batalla Que ya coño, llevársela Kiki Battle El tiempo pasa igual en un troleje en Casio Pero si te folló, siempre pasa despacio Que me cuenta, eres un gitano de mierda Necesita tres mil viviendas para igualar este palacio Hablas de palacio, yo despacio Fruido en el espacio Y tú eres un tonto hermano Compitiendo con topacios ¿Qué va de ti, compadre? Si sois cuatro tontos Yo me lo monto bien Pero me lo cuello despacio Loco, que te calles Si tú sigues viendo Lazy Dawn Quieres ver la mierda Tienes la voz de este Crazy Frog El audiente del encime Jugaba al piano del Con los tuyos Puedo tocar el piano El puto David Young ¿Qué va a tocar el piano? Yo cinco años en el conservatorio Mirando desde el observatorio Entráis en esta mierda Joder, no me bailas bien Joder, ¿cómo que gitano? Soy más blanco que tu jodido colega Lo siento cabrón Yo te jodo ya tu trayectoria Crees que has ganado Y por eso tienes euforia Lo siento tronco Yo te robo hasta la novia Está ahí el beta Y yo creo que se conoce Y tu culo de memoria De memoria Espera que te sea sincero Que tú malito no ganas Ni por dinero Tenlo claro Primo que aquí con de... Con de... Puta raro A la reputa Tengo que puta Si eres un toyaco Claro hermano Que yo aquí soy blanco Tú que emborracha Con vino blanco Aaron siempre vino blanco Y se fue negro Y sin fallar un tiro Como Django Joder, estás más rico que yo Que cerveza no vino Idiota Este idiota que vino Para pensar que podía ganar Y está haciendo esta mierda de sobra Porque viene con su boleta Que todo el mundo lo conoce Primo Yo me emborracho Con las letras de mi escritorio Porque me pongo ciego Cada vez que miro un folio Cuando te folle invocarás al demonio Y luego a casa de tu padre A pedirle tu matrimonio Hermano te estás pasando Dices que estás encima de la manta Y eres capa Porque te desgrapó la manta Y el... Tiempo A mi izquierda las copias A mi derecha Rampan O Ramban 1, 2, 3, 2, 1 Se lo llevan las copias Un ruido pa' Ramban Este Yo que sé Ramban